La muerte de María del Pilar debe sensibilizar a los colombianos. Un abatido y seis capturados de la estructura 29 y 30 en el Cauca. Necesitamos más agua para todos. A bailar y comer en el barrio Alameda. Este es CNC Noticias. Luego del trágico hecho en la cual perdió la vida la lideresa María del Pilar Hurtado delante de su hijo, varios han sido los pronunciamientos a través de las redes sociales de artistas, periodistas, políticos y representantes de la sociedad civil en la cual hacen un llamado a la reflexión sobre la Colombia que queremos y la Colombia que tenemos. Por su parte, el senador Roy Barreras, presidente de la Comisión de la Paz, durante la procesión de los restos mortales de María del Pilar en Puerto Tejada, Valle del Cauca, señaló que este asesinato al menos sirva para despertar la sensibilidad de los colombianos. El asesinato de María del Pilar delante de sus hijos al menos sirva para despertar la sensibilidad de los colombianos. Esta familia, su madre Juana, ha perdido tres hijos por culpa del conflicto. Su hijo Juan Carlos, de 15 años, fue víctima de los paramilitares. Su hijo Gustavo, soldado, murió sirviéndole a la patria. Y ahora María del Pilar es asesinada delante de sus hijos. Toda la solidaridad para ellos, para ella, para la familia, para Brian, su hijito. Que nadie pregunta qué va a pasar con esos cuatro niños después. Solidaridad con la vida. Y la primera de las solidaridades que reclamamos, la del Estado. Que los agentes del Estado, alcaldes, gobernadora, ministro de defensa, presidente, en lugar de descalificar la lideresa, en lugar de ponerla en duda, que ofrezcan todo el apoyo, porque esa es su responsabilidad. Recordemos que María habría sido amenazada hace un año tras denunciar las casas de pique, lugares de desaparición forzada, asesinatos y torturas que tenían los narcos y paramilitares en esta zona del Cauca. En las últimas horas fueron capturados seis integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Estructura 29 y 30, además de la neutralización de uno de sus integrantes en el área rural del municipio de Guapi, en el departamento del Cauca. Realizaron operaciones en el área rural del municipio de Guapi, Cauca, logrando asestar un contundente golpe contra las estructuras del Grupo Armado Organizado Residual E29 y 30, logrando como resultado la muerte en desarrollo de operaciones militares de un sujeto y la captura de seis individuos que hacían parte de esa estructura criminal. Durante el operativo realizado en la vereda Los Naranjos se incautaron cinco fusiles de diferentes calibres, una pistola, dos granadas de mano, dos mil quinientos cartuchos de diferentes calibres, dos barras de pentolitas y equipos de comunicaciones con los que presuntamente atentaban contra los habitantes de la zona. Se tenía conocimiento de la presencia de hombres armados de esas estructuras criminales, quienes estarían desarrollando actividades en contra de la población civil, como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. En ese sentido fueron encontrados unos talonarios que reflejaban las actividades criminales de las que estarían siendo objeto los comerciantes de esa región del país. Pero adicionalmente fueron incautados once uniformes completos, dos morales de campaña, nueve brazaletes con el letrero FARC-EP, diversos equipos médicos, entre otros elementos que los capturados utilizaban para cometer sus fechorías. Dentro de los capturados se encuentra alias el mono, este sujeto es el cabecilla de una comisión y presuntamente estaría el segundo cabecilla de toda la estructura residual E29 y E30. Con miras a promover la protección del medio ambiente y en especial uno de los elementos más importantes, nace el proyecto Agua para Todos, una estrategia que plantea la restauración ecológica y desarrollo sostenible para la zona rural de siete municipios del Valle del Cauca. Es la oportunidad, es el proyecto que busca articular el interés internacional, regional y local, tanto el sector público como el sector privado, para que juntos podamos asegurar el agua para todos. ¿A través de qué? A través de la restauración ecológica. Pero una restauración ecológica, ¿cómo? Con la participación de las comunidades locales. Esta iniciativa busca la integración de todos los actores involucrados, donde cada uno pueda desde su tribuna trabajar en función de un mismo fin, logrando la unión entre los sectores públicos, privados, con la participación de las comunidades locales para el desarrollo sostenible. La única manera como podemos crecer y desarrollarnos es en armonía con la naturaleza y la base natural de la que dependemos todos. Lo que tenemos que aprender es hacer un desarrollo diferente, un desarrollo que realmente sea sustentable, y eso depende de empoderar a las personas para que puedan tomar sabias decisiones y construir un buen camino hacia el futuro. Agua para Todos es un modelo sustentable para las zonas rurales, donde se garantice la disponibilidad de agua limpia para todos y mostrar positivamente al Valle del Cauca como una región que aporta el Pacto Global, pero adicionalmente contempla el apoyo para las comunidades y familias de estas zonas. La Corporación Biodiversa ya viene apoyando temas de restauración también en la cuenca del río Cali, en el sector de La Leonera y Felidia, de la mano de otras organizaciones como la Fundación Fondo del Agua. También venimos apoyando el tema declaratoria de áreas protegidas, los estudios en biodiversidad y pues ECOVIDIA en el sector de Jumbo, ya está apoyando desde hace varios años el desarrollo local a través del empoderamiento de las asociaciones de productores de alimentos. Básicamente estamos apoyando a las madres cabezas de familia para que se empoderen alrededor de la agricultura orgánica, puedan desarrollar huertas ecológicas, pero no son huertas, no es solamente sembrar alimentos, es también hacer de cada uno de estos huertos un emprendimiento. Finalmente, Claudia María Buitrago, directora del DACMA, resaltó la importancia del proyecto Agua para Todos al tiempo que señaló las acciones que viene desarrollando desde el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente. Este programa es muy importante porque vincula varias cosas. Vincula el tema ambiental con lo social y la calidad de vida de la gente. Considera que la comunidad no debe ser solamente beneficiaria, la comunidad participa en la toma de decisiones y la comunidad es capaz de modificar su vida, de mejorarla, manteniendo el ecosistema. Tenemos alrededor de 200 familias beneficiarias esperamos llegar a alrededor de 2.000 hectáreas conservadas en el trabajo que estamos haciendo con esas familias y eso obviamente es para conservar el agua de todos los caleños. ¡Gracias! 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 Quispe! ¡Gracias! ¡Gracias! Voodoo! 2 ¡Gracias! 2 días de competencia que tuvieron en el acompañamiento del público amante del ciclismo que disfruto del talento de los niños y jóvenes de las diferentes delegaciones que participaron de la Microvuelta al Valle. Bastante contentos con los resultados de las dos etapas, fue espectacular, pues no todo puede ser perfecto, pero creemos que salió mejor, muy bien, y agradecer a todas las delegaciones que de una u otra parte vinieron a decirle presente a este evento. Una importante bolsa de premios, tanto en efectivo como regalos para los participantes, dejó con gran satisfacción a competidores, felicitando a los organizadores del evento que ponen cada año un punto importante con la Microvuelta al Valle a nivel de competencias ciclísticas. Para la alcaldesa Mavillinet Viera Angulo, la realización de esta cumbre de gobernadores del Pacífico en Buenaventura deja grandes expectativas de cara al futuro. Para hoy sea ese testigo de los avances que ha tenido esta alianza tan fundamental, estamos a la expectativa de todo lo que se logró incluir en el plan de desarrollo, y creo que en las mesas técnicas que estuvieron desde el día de ayer, lo que se pretendía ya era establecer diferentes planes, programas y proyectos en beneficio de la región pacífica, y por supuesto Buenaventura con mucha expectativa en la construcción de su plan de desarrollo que se tiene pensado a 10 años. Para la mandataria es importante mirar la oportunidad de hacer realidad los sueños que aún están en el papel. Realmente nosotros queremos que se pase del papel a la realidad todo lo que puede quedar plasmado en beneficio de la región pacífica, en el caso de Buenaventura, para nosotros es fundamental que se garanticen los recursos para el cumplimiento de los compromisos pactados y de la construcción y aplicabilidad del plan de desarrollo integral para el distrito de Buenaventura. Con esto, se revive la esperanza de ver convertido a Buenaventura, no en la ciudad puerto, sino también en el distrito especial, con cada una de sus características que esta ley especial le otorga. Los vendedores estacionarios que se encuentran en el sector de la Isleta y que antes estaban en el Parque de Bolívar han manifestado que la obra que corresponde a la remodelación de la sala de recibo de los cartagüeños es un verdadero acierto del alcalde. Ellos se han sentido complacidos. El traslado de la Isleta, que en un principio pensaron les haría mal, no ha sido tan caótico. Si bien hay cosas por mejorar, el impacto no ha sido del todo negativo. Están en un proceso de adaptación. Estamos muy contentos, estamos muy satisfechos con esta gran obra que nos va a hacer el señor alcalde Carlos Andrés Londoño. Estamos felices. Los señores de la Administración Municipal, los señores de Espacio Público, los saludo. Les doy mi gran abrazo porque nos han tratado muy bien, nos han sabido tratar. Estamos muy contentos. Estamos esperando porque esto va a ser una gran obra de la Alcaldía que nos va a quedar muy bonita. Ya después nos vamos a dar gusto en esta hermosura de parque nosotros. De nuevamente gracias a la Administración, al doctor Carlos Andrés Londoño, a todos sus funcionarios que han estado de lleno con nosotros y han estado muy ampliamente con nosotros en lo que podamos necesitar. Lo que indican es que a futuro será mejor porque atraerá más turismo, significando que incluso sus ventas incrementen. Nosotros no podemos vivir siempre con los costumbrismos viejos. Está muy bien, es cierto, y no es desconocible porque los que elaboramos aquí en el parque, pues es obvio que va a hacernos una incomodidad, tanto en el trabajo y también en la situación económica. Porque es que estos tiempos están muy duros, pero igual uno no puede ser, digamos, una tranca de trompiezo para el futuro. Hay que pensar que en este tiempo, en estos siglos, vienen generaciones que hay que dejarles un idealismo bueno de proyección de vida porque es que hay que cambiar. Y muchos empiezan a sentir que estas obras son para bien y la transformación de la ciudad le está dando un giro importante al municipio. Carlos Andrés Reyes, un joven del barrio San Marino de Cali, recibió su nuevo y primer clarinete propio de manos de la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro durante el Festival Internacional de Saxofón realizado en el Boulevard del Río Cali. La mandataria destacó que, abro comillas, hay que felicitarlo porque es el único colombiano que nos va a representar en Austria en el encuentro de estudiantes de todo el mundo y el único de Colombia que fue escogido para representarnos es él. El joven calaño estrenó su clarinete en el Boulevard mostrando su talento con el que representará a Colombia en la Orquesta Mundial de Jóvenes en Austria en el mes de julio, al tiempo que expresó que el clarinete entregado por la mandataria, abro comillas, es hecho en madera de 17 llaves, es decir, de los más finos que tiene la firma Yamaha. La verdad es que es un regalo grande porque la calidad del instrumento es muy buena, cierro comillas. Una y otra vez Carlos Andrés tocó el nuevo clarinete con el que siempre soñó y aún más cuando al público asistente llegaron su madre, su abuela y su tía. Además cuenta cuáles son sus aspiraciones en este mundo de la música. Yo visualizo, bueno, pues yo tengo muchos sueños, pues como el principal es como estudiar o terminar, hacer una maestría en Europa, en Viena, y pues esperando ahorita que con todo esto del festival pues se me abran las puertas por allá. Eso es como lo principal, me gustaría también hacer una maestría en musicoterapia para trabajar como más con los niños, que me gusta mucho como esa parte pedagógica, pero esas yo creo que son las metas como más personales y con las que sueño más. Carlos Andrés Reyes, el clarinetista del barrio San Marino de Cali que busca conquistar ahora escenarios mundiales, es otro de los talentos culturales de Cali y del Valle apoyados por la gobernadora Dilian Francisca Toro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.